Amigas y amigas, hoy vamos con la séptima entrega de las sesiones de Robert Johnson Braniegas y hoy os traigo When You Got A Good Friend Amigas y amigas, hoy vamos con la séptima entrega de las sesiones de Robert Johnson Briegel Amigas y amigas, hoy vamos con la séptima entrega de las sesiones de Robert Johnson Briegel Amigas y amigas, hoy vamos con la séptima entrega de las sesiones de Robert Johnson Briegel Amigas y amigas, hoy vamos con la séptima entrega de las sesiones de Robert Johnson Briegel Amigas y amigas, hoy vamos con la séptima entrega de las sesiones de Robert Johnson Briegel When You Got A Good Friend I will stay up by your side Give it all your spare time Love and treat it right Muy bien amigos, aquí os dejo con un consejo de Robert Johnson Cuando tengas un buen amigo, cuida de él o de ella